martes. Es el 25. Pero usted que le sabe a esa cosa, ¿cómo está la cosa, el tema? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿se van a hacer los bombos, los grupos o cómo va a estar la cosa? Los bombos ya están. Lo único que van a establecer ya más o menos ya son los grupos. Por eso, tío, por eso. Se van a hacer los grupos del Mundial del Sorteo. Ya vas a saber si pasas contra quién te vas a enfrentar. Ya vas a saber. ¿O no? O CONACAF se va a hacer otra mierda, sí. No, sí ya vas a saber. Va a ser en Suiza. No, por eso, ese es mi punto, o sea, que si ya van a ser los grupos, y una vez tienen los grupos, ¿ya vas a saber contra quién te vas a enfrentar? ¿Cuántos grupos son? Ajá, sé lo que yo voy. ¿Ya se sabe cómo va a ser todo o está todavía yo de CONACAF y de FIFA no confío nada? Es lo que yo voy, ajá, o sea, yo de CONACAF y de FIFA no me creo nada, ¿eh? Digo, señores, más en CONACAF que es Alicia de País de las Maravillas. Bueno, se lo van a sacar de la manga. Mira cómo pasó con Ebol, con lo de la Copa América. Se lo van a sacar de la manga. Yo creo que por allí las elecciones que están mejor ranqueadas creo que van a esperar porque creo que de CONACAF sean eliminadas. Creo que están como dos o tres, diguiño, no sé si me confirma, de las treinta y pico que hay. Sí, ya. Ahorita estaba revisando la información y mira, pues la primera ronda se llevará en marzo de 2024. Ahí es cuando se enfrentarán cuatro selecciones peor clasificadas. Hablamos de islas como islas turcas y cádicos, anguina, islas vírgenes británicas, islas vírgenes estadounidenses. Esos cuatro. Eso random. Sí, esos cuatro van a buscar eliminarse y van a avanzar dos. Y ahora la segunda ronda que ahí sí nos interesa más a todos es entre junio de 2024 y junio de 2025 donde ya contará con la participación de treinta selecciones. En el torteo preliminar que se hará el jueves, estas selecciones se dividirán en seis grupos de cinco equipos, cada uno las primeras y segundas de cada grupo avanzan a la última ronda. Y la última ronda que se llevará a cabo entre septiembre, octubre y noviembre de 2025 contará con doce selecciones compitiendo en tres grupos. Las tres primeras de cada grupo se clasifican directamente al mundial mientras que las dos segundas, las dos mejores segundas avanzarán al torneo clasificatorio intercontinental. O sea, repechaje. Futa, dos repechajes. Sí, correcto. Sí. A la bestia. No, es que hay chance. No podemos meter cinco selecciones. Vamos a ver, cinco. Podemos meter cinco selecciones centroamericanas, podríamos decir. No. Y si quedan tres centroamericanas en el mismo grupo, está complicado. Está complicado. Podría ser, pero es que estamos hablando de si quedan los cinco primeros. Estoy antes de la última ronda. Si, si lo hace, si se sale bien, si se distribuyen bien, podrían ir las cinco centroamericanas. Y, ¿qué te puedo decir? Ah, está complicado ustedes. Tendría que avanzar El Salvador, Guatemala, en la segunda ronda, Belice, que creo que son las que van a estar allí. Ahí va a haber sangre ustedes. Va a haber sangre en eso. Nada más que le coloquen unos grupos muy fáciles y que no se choquen entre ellas. Y yo no veo como El Salvador clasifique a la, a ya la tercera fase. ¿Quieres saber los fases? Guatemala sí, Guatemala sí veo como, pero, y Nicaragua, pero El Salvador no lo veo. Va a estar muy, muy controversial ese pase, la verdad. Repito, yo creo que algo se va a sacar de la manga con Kaká y FIFA. Por eso les digo, yo, yo siento, siendo sinceros, tíos, la va a poner difícil. Yo no, yo no confío en estos tipos. El sorteo FIFA, pero, o sea, puede, puede quedar preestablecido para, para UEFA, para Comebol, para África, para Asia, porque obviamente, ¿no? Pero para Kaká siento que algo va a pasar. Tengo un mal presentimiento de que, obviamente que darle su prioridad a las islas, porque las islas dan votos. O sea, las islas tienes que darle algo. Sí. Es que lo que es que... A las que compiten, a las que compiten, le van a dar algo. A las que compiten, tío, pero, tío, estamos en Kaká, aquí no, las leyes no apliquen, chingada madre, de aquí, esto es el viejo salvajo este, esto es la casa de papel, esto es Mordor, esto es pinche Hogwarts, tíos, esto qué es, pinche el fondo de bikini, aquí... Es el inframundo. Tío, es el pinche inframundo, sale ese par de maravillas, agarras, tú te agachas y hasta rompes el piso, sale un pinche conejo de mi cama aquí ahorita. Estoy haciendo el amor y en vez de salir leche, sale confeti, tíos, imagínense, esto es con Kaká, tíos. Pues, capaz de revivir un formato suizo. Sí, sí, es que, por eso no me confío, en serio, van a hacer el sorteo y todo el pedo, va a pasar todo, pero, híjoles, hermanos, se va a poner feo, se va a poner feo, yo lo veo así, no me confío de nada de los, de los de con Kaká, en serio, si, si, si fueran, si fueran, si, si fueran justos, si fueran serios, dices, bueno, hermanos, no va a pasar nada, pero es complicado. yo la verdad creo que hubieran dejado la, la hexagonal o una octagonal en la fase final, era lo, lo más factible, pero esto, es que mira, pues, con estos grupos, incluso cualquiera puede pasar, no, mira, mira lo que pasó con, con Trinidad y Tobago, nunca se enfrentó a Panamá, se clasificó en segundo lugar, a la siguiente ronda, entonces, eh, para, para Guatemala, que se enfrentó dos veces a Panamá, me parece injusto, no sé, es, es como que, te digamos, va a haber una eliminatoria, eh, en, en con Mebol y con Kaká, y a México le toca jugar dos veces contra Argentina, ¿será que pasa, eh, México a la siguiente ronda? y son tres partidos, ya, ya, no sé si me, no sé si me entienden, es, es injusto, es injusto, y obviamente México no creo, tal vez le haga partido, pero no creo que le gane los dos partidos a Argentina, y eso es lo que pasó con Guatemala, dejas tú Guatemala, tío, eh, como dice el tío Jeffrey, eh, aún hay que otra selección, pero yo no creo que el Salvador, hasta, hasta puede ser que hasta el Salvador le ponen algo facilito, es que te digo, o sea, si no, Jeffrey, está para cualquier pinche pendejada, es que, que es la vaina, porque, te voy a ser sincero, las selecciones ya están en un nivel, eh, regular, se han mantenido, pues, o sea, siempre han estado las mismas, Costa Rica, Estados Unidos, México, arriba, verdad, Canadá, porque un tiempo bajo. Pero siempre salen con sus chingaderas, ¿sí o no Jeffrey? Pero, pero las selecciones que están creciendo, o que van ahí abajo, siempre le ponen como el pie, para tropezarlas, y benefician a otras que en realidad, no están en un crecimiento, cuando tú truncas algo así, afecta mucho al desarrollo, porque la selección queda fuera de ritmo, ya no queda, ya no participa en nada, los, para qué los van, la misma federación, ya no busca amistosos, porque ya no, no disputan ni un torneo internacional. Jeffrey, Jeffrey, ve lo que le hicieron a Nicaragua, y metieron hasta, con sartén a Trinidad y Tobago, dime, ¿qué es esa mamada? Tan feo, y ¿qué pasó? Y nunca se enfrentó a Panamá. Sí, y nunca se enfrentó a Panamá, ¿y qué pasó con Nicaragua? Lo bueno, es que su federación está trabajando, pero si hubiera sido otra federación, otro país, sí, les da igual, si hacemos a un amistoso, bien, y si no lo hacemos, también, pero muy injusto con los nicaragüenses. No, déjame con los nicaragüenses, con los chapines, porque, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a jugar contra Trinidad y Tobago, no? O sea, igual, a Estados Unidos, en Baja del Mandeja de Oro, se la ponen Trinidad y Tobago, o sea, güey, dicen que México siempre roba, pero, ¿qué me dices de eso? De Trinidad y Tobago, dime, dime, o sea, nada más tenía Honduras, y, y yo sabía muy bien que Honduras no andaba, no andaba en algún momento. O sea, lo que yo digo, o sea, que, perdónenme tíos, pero, las islas y, yo creo que va a haber mano negra, perdónenme. Yo no sé ustedes, pero Honduras en el grupo de Guatemala no hubiera, no hubiera clasificado. Obvio, porque tienes que ir ahí, tiene que decir, si te recéproca, alguien me va a dejar fuera. Les apuesto, Honduras, en el lugar donde quedó con Guatemala, enfrentándose a Panamá dos veces, y luego contra Trinidad y Tobago, así no hubiera pasado tampoco. En pocas palabras y en pocas partes, tíos, quiero saber su opinión, comenten, suscríbanse, dejen su like, huele mal, huele mal. Y la cosa, tío Anthony y Edder, que está acá, ellos no le pueden poner el pie a una selección que sí está dando resultados, o sea, ya no lo pueden meter el pie, porque ya estaba demasiado obvio. Pero, Jeffrey, lo van a hacer. Mira, lo que se ha hecho antes, mira, lo que se ha hecho antes, y esto lo puedo citar para Nicaragua, lo que se hizo antes, no fue bajarlo, fue ponerle una, una, ¿cómo se llama? Una económica de decirle, no tienes que pagar esto, no te bajamos, pero tienes que pagar esto, y eso no se lo, ni se lo dejaron a Nicaragua. Cuando vieron, estaban fuera de todo, cuando se volvieron, va. Sí, lo hacen, sí lo hacen, mira, que no me he puesto a analizar, porque la selección de Panamá, le tocó jugar contra dos selecciones complicadas, como la de Martinique y Curacao, que son franceses, y de Países Bajos, esos tipos van por allá, y a Guatemala la colocaste a jugar dos veces con Panamá, o sea, complicado, y a Trinidad y Tobago le colocaste ya a los otros, que ya estaban prácticamente afuera. Es que ese es mi punto, tío, 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 Jeffrey, yo, yo, honestamente, le metiste el pie a las dos de Centroamérica, a ver qué pasaba allí, para que, claro, una, sí o sí, alguna de, una o dos la metían, porque intentaron meter otra del Caribe allí, pero por lo, bueno, Panamá dio la talla, pero no es justo, o sea, la verdad es injusto. Es lo que yo voy, tío, e incluso para Panamá fue injusto, ¿por qué te vas a enfrentar dos veces a Guatemala? Si es un sistema suizo, tienes que enfrentarte a las más débiles, estás en, en la cima de la, de la, por lo menos en el ranking, en el ranking de la Concajava, de la Concajava, estás en la cima. Exacto. Es que, miren, tíos, digo, yo, yo no me metí mucho en el tema de las eliminatorias, porque obviamente México está dentro del Mundial. La verdad no me llama mucho la atención, yo les soy sinceros, pero, pero, una vez, no, 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 porque yo vi lo, cómo iban a ser el sorteo y todo, digo, no, porque no te lo ponían claro, ¿se acuerdan cuando dijeron, van a estar aquí uno, después va a ser otra, y como seis fases, digo, digo, qué pedo, bueno, solamente de guiño que le sabe esta mierda, digo, pues, pues, para que las selecciones jueguen más. No, sí, ajá, después dices, que yo sabía, porque dijeron, una vez hacemos ese sorteo, se va a empezar a jugar ya las eliminatorias, creo que hace un año, ahora resulta que ya hay dos fuera, y luego que, ah, no, porque Martinique no juega, y yo le dije, di guiño, puta, yo, en serio, me hice bolas, bro, yo no sé ni qué pedo con esta mierda, explícame, y me dice, unos ya jugaron, unos no han jugado, digo, ok, pero, pero después qué, y ahorita me entero, porque yo digo, bueno, ya el resultado, pero no estaba yo el pendiente del, del, del sorteo, y después me entero, no, es que ya hay unas puestas acá, este bombo está acá, yo me quedo de, pero no que, no que había por etapas, y demás iban a esperarse los demás, en eliminarse, o sea, como que por, por etapas iban a ir eliminando, y los más débiles, y ahora resulta que van a ser grupos, bombos, y me quedo así, entonces le digo, uno, una vez tú pones un sistema para bombos, y grupos, es porque ya tienes como todo, ya está todo predestinado, ¿no? Ya está puesto. Es que, es que lo que pasa, es lo que tú lo sabes, tú lo sabes. No, no, pero déjame, déjame terminar, déjame terminar, para que no se me vaya, y después, por eso les digo, les, el sorteo es mañana, y les digo, pero ya se va a saber quién va a entrar, y ustedes dicen, no, de guiño, no sabes cómo, cómo se va a dar todavía, ¿no? O ya sabes. Bien, para mañana, o bueno, mejor, bueno, ya que el jueves se dará ya el sorteo, ya están los bombos, ahorita si quieres te los, te los digo. No, pero me refiero, ya sabes, ya sabes a quién se va a enfrentar después, qué selección, cómo va a ser, ya se sabe, o todavía están, veremos, dependiendo del ranking FIFA. En teoría ya se sabe, porque van a estar, porque ya avanzarían los que fueran, los que estuvieran en los primeros lugares de los grupos, entonces de ahí tendrían que avanzar, porque son 12 selecciones las que tendrían que ir avanzando. Ah, y después, ¿cuál es la siguiente fase? La siguiente fase, pues este es mi punto, no me, no, yo me hago bolas, y cuando te apendejan tanto, es que algo van a hacer, se los juro, algo no van a hacer. Ah, no, sí, la segunda fase son, bueno, estaría la segunda ronda, son 30 selecciones, las primeras y segundas de cada grupo avanzaron en la última ronda, y la última ronda son donde están las 12 selecciones, compitiendo en tres grupos, las primeras, tres de cada grupo avanzan, y las mejores dos avanzan al repechaje, ya, de 12 van a sacar 5. Ven tíos, yo me hago bolas, perdónenme, pero esto apesta, esto huela que una vez nos vamos a dormir, nos la van a meter, así va a ser, no tengo ningún miedo en decirlo, así va a ser, van a sacar sus mierdas. Y date cuenta de ver que por allí, te ponen un juego en selecciones que no es ni necesario que jueguen. ¡Claro! Es que, y eso que te hace pensar, que, que, que hay, hay cosas ahí que, que ni yo entiendo, se los juro, las islas del Caribe son como día en la CONACAF, es pura mafia, esas selecciones se venden a cada rato, entre ellos cordillan los vatos, porque es, la presidencia de CONACAF queda en manos de la FI, yo por eso digo, porque, se los juro bro, algo van a, algo van a hacer, y pinche sorteo mierda, nah, yo ya estoy hasta la madre, de toda esta madre, en serio, no, no, no encuentro yo. Suscríbanse, dejen sus likes, suscríbanse, dicen, rip, rest in peace, my boy, saludos al Kevin Siño, saludos a Cedriño, que sabes de que Comunicaciones construyó un estadio propio, eso lo vengo escuchando desde que, desde que nací, bueno, desde que tenía un año, vienen diciendo eso, ya tengo 49 años y no pasa nada, no pasa nada, tíos, no pasa nada, ni pasará nada, dicen acá, el de ese sorteo, son 26 equipos, en 5 bombos, 30 equipos, bueno, quién sabe cómo será esa madre, señores, nos vamos, llegamos al final de la transmisión, dos horas con ustedes, suscríbanse, dejen su like, y apóyennos, suscríbanse, dime Ediguinho, ¿quieres decir algo? Lo único que hace es que Guatemala en esta segunda ronda, no se va a enfrentar a Curazado, Trinidad y Tobago, Nicaragua,